Nosotros somos los cascos y estamos muy contentos de ser parte de este gran homenaje a todos los que labran la tierra y hacen que lleguen los alimentos a nuestra mesa a los agricultores a las agricultoras le decimos muchísimas gracias con esta canción la carreta campesina a las agricultoras le decimos con esta canción la carreta campesina a las agricultoras le decimos con esta canción la carreta campesina a las agricultoras le decimos con esta canción la carreta campesina de bueyes y un barrero picador y en la fresca madrugada van tomando una cuarteta recordando a la mamá de su nací vacancio hoy meneo pepe se sina no mbre mbreo mae se desatze vanekina para que se acerque y se ayúdame. El guatáquilo y puntero, el guaycú y penderá ver. Hombre, viva y tenucero, el guaycú y penderá ver. ¡Venga, venga! Música Ha marcado una trama de progreso americano, la carreta campesina, de su andar verde a mí. Y hasta el tope lleva carga, y el nativo campesino matiza una jornada, va cantando para mí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tres, 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 t Oh, mi diva y te lucero, y hay tema de aguante.